Tengo que ingresar a nuevas, sé que están aquí adentro, pero con todas me ha pasado que intercambio palabras, pero no he llegado a sentir ese clic con ninguna, que con mis otros compañeros sí lo sentí, digamos, en un mes. Entonces, pues sí, me caes bien, puedo decir que te he tomado cariño porque eres carismática y bromeas con nosotros, pero así, o sea, confianza, confianza, o sea, no sé si la tengo, no es por algo malo. Igual como dice la PAN, no sé si creer en el video, pero al saber de que compañeros míos se sienten afectados por algo que tú dijiste, me hace titubear, pero o sea, contigo no he tenido ningún inconveniente, nos hemos llevado muy bien, pero creo que es algo que se puede ganar con el tiempo, entonces, o sea, no hay nada malo ahí en eso. ¿Conclusión? Quien todavía no sé, sí, confiante. Pues a continuación me pasa un poco lo que me pasa con Pablo, o sea, veo a alguien en ti, no sé, es como algo que se siente nomás, tu forma de hablar, de ser, de cómo piensas, de las cosas que te ríes, tu sentido del humor, que siento que somos personas parecidas, o sea, en el fondo, ¿no? Y yo sí confío en ti, totalmente, sí confío en ti, Janser. ¿Se queda el tío que te va a ir? No, no, ya, Carmen, ya pasó al principio. Quiero intervenir en esto, o sea, antes de que pase el siguiente, yo creo que precisamente por el tiempo que llevamos aquí, por las cosas que han pasado, todos sabemos, empezando cuando les digo, mírenme a los ojos, ¿no? Con eso yo hablo muchas veces más que con mil palabras. O sea, en buena onda, o sea, ahí, ¿no? Mani, tú eres mi chiquito adorado y... Pero también a veces tengo que decir las cosas como las veo, ¿no? O sea, tú también has dicho cosas de los demás cuando estás muy enojado. Y a lo mejor esto es una lección para que cuando vemos en otro hacer algo que nos duele, pensar si nosotros de repente lo hacemos, ¿no? Entonces, yo sí creo que probablemente los juicios anticipados de Valeria ocasionaron en ustedes dolor. Por supuesto que lo que dijo, lo dijo, pero ¿se vale escuchar? ¿En qué momento lo dijo? ¿Se vale escuchar que todos hemos estado enojados y hemos dicho de las demás cosas cuando estamos enojados? Y que antes de agarrar a piedras a alguien, hay que ver si tenemos las manos súper limpias y nunca en la vida hemos hecho eso, ¿me entiendes? Porque se siente horrible, Emanuel, pero al mismo tiempo eso es algo que hacemos y a veces sin querer. Entonces, yo lo único que pido es como una conciencia con respecto a dónde estamos, lo que estamos haciendo y las cosas que pasan en los tiempos, que pasan. Nada más de puritita conciencia. Yo creo que esto es una lección para ti también. De vida, no de momento, es de vida. De cuántas veces, para ti, para los demás, para mí, para todos, cuántas veces nos anticipamos a un juicio sobre alguien que no tiene nada que ver con esa persona. Pero de una palabra, de un gesto ya construimos, ya nos cayó mal. Entonces, esto es lo que probablemente te pase afuera. O te ha pasado, porque lo que pasa en la academia pasa afuera. Entonces, esto es una lección de vida. Es de honestidad, es de aprendizaje, es de respeto a la opinión de los demás y un respeto a tu opinión, porque a veces estamos de que da bien. Entonces, lo que yo veo aquí es mucha honestidad, mucha honestidad de tu parte, mucha honestidad de la tuya también, ahorita. Pero a lo mejor en su momento se había como este juego. Ahora, vamos a ver otro lado. Híjole, los que entraron, cuando entraron, yo no hubiera querido estar ahí, ¿eh? Porque estaban ustedes bravos. Solamente, solamente cuando entraron ellos tres. También, pero también es un poquito de todo. Ahora... ¿Qué explicación se dio, Alicia, de que no estábamos bravos con ellos? Fue una situación de cosas que estaban pasando alrededor. Claro, pero súper comprensible. Súper comprensible, súper, súper comprensible. Pero entiendan todas las dinámicas que esto ocasiona en su mente y en su alma. Nada más tratan todos de bajar... Se empapan eso. Eso es comprensible. Y yo también había entrado conmigo si me hubiera pasado. Por lo mismo, yo lo pensé en el mismo día, en el mismo momento, y fui y dije, no tiene que ver con ustedes, ustedes tranquilos, adaptense, bienvenidos. Claro, fue un momento muy fuerte y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, en esa plática yo estaba presente. Sí necesito que quede claro que no te dijo que tú hablabas, que sonó, y en ese momento tú lo escuchaste y le dijiste, oye, yo no hablo, que dije, no, Gil, no habla detrás de las espaldas de nadie. Se meten muchos problemas por ser hiperhonestos. Y el berrinchito es claro, nos reíamos. Sí, dramitas. Ramitas Gil, totalmente de acuerdo, pero es cierto. No habla detrás de las espaldas, pero yo no escuché que ella lo dijera. Me parece que sí lo entendí. No lo dije directamente. Y entonces le dijiste, es que tú eres medio pesadita, y ella te dijo a ti, sí, y tú tu manera de tratar a tus compañeros estuvo muy fea, y te lo dijo. Y efectivamente habían llegado como a un entendimiento de posiciones, y muy honestos los dos. Yo no escuché que te dijera que hablabas detrás de la gente. No lo dijo directamente, fue una cosa de, ella empezó la plática. Yo las prácticas sí, te puedo repetir cada una de las prácticas que he tenido con todas las personas que me acuerdo. No eres... Tengo una memoria. No, ¿y eres? Sí. No es el tema. No, ese no es el tema. La cosa aquí fue que yo escuché, no me dijo, hablas directamente, así, hablas de las espaldas. No lo dijo así. Lo que pasó, comenzó ya su plática diciendo, yo pienso que hay que tener algo, dijo, no creo que si fue la palabra valor, lo único que tengo la duda, hay que tenerle valor a los pantalones, algo así, de poder hablar las cosas de frente y no andar hablando a las espaldas. Refiriéndome a mí, refiriéndome a mí. Diciendo lo que te iba a decir. Justo, porque yo había hablado de ti con ella, y por eso dije, yo no quiero, entonces te lo quiero decir ahora. Sí, que en vez de... Ayer pasaba lo que te había hablado con ella antes de hablar contigo, y a eso me refería, me estaba refiriendo a mí. Bueno, me queda claro entonces hoy. Sí, o sea, esa parte sí la escuché así, tal cual, ¿no? De que no te estaba diciendo que te hablaba, pero además decirte eso a ti es como... Yo por lo mismo... Otra cosa. Por lo mismo digo, yo no cierro las puertas, vale. Yo también me equivoco y me equivoco mucho. Pero además esto es un ejercicio que a quien más le va a servir, es a Valeria. Porque esto yo estoy segura que no es la primera vez que le pasa en la vida. Pero como estoy segura, así como te digo a ti, Emanuel, papito, tú también lo has hecho. Entonces, se siente horrible, pero a lo mejor para lo que te va a servir a ti es para cuando estés enojado, y a veces prejuzgas porque eres muy sensible. Tú tienes un corazón enorme, así enorme, es un esponjo, pero también tienes lo tuyo, papito, y cuando tú te enojas, es para ramas. He hablado, creo que de los que están aquí, una vez solamente que me dijo usted algo que había dicho Carmen, y yo fui y le pedí disculpas a Carmen, y le dije, perdón por lo que ando diciendo, que a ti te gustaba Ronald, o no te fui a decir. Ah, pero eso me parece que no ha sido justificado, porque... No, está bien. Tranquilo, dejo. Ey, este... Este, te equivocaste mucho, yo te ando y no ha sido justificado, ya está. Ya, la lección aquí... Son varias. ¿Y yo tengo que mandar a comer? No, no te que me digan. Las lecciones son varias. Aguas con juzgar. Reciban, cuando estuvieron caminando y tuvieron la oportunidad de decirse, escuchen o reescuchen, ¿qué les dijeron? ¿Son ustedes inspiradores de confianza? ¿De repente la gente tiene desconfianza de ustedes? ¿Escucharon más confianza que desconfianza? ¿Qué pueden hacer para generar más confianza en los demás? Y más que nada para confiar en ustedes. ¿Saben por qué? Porque la confianza generalmente es un espejo de nosotros mismos. Y si yo confío en mí, me vuelvo una persona que genera confianza. Y si no confío en mí, tiendo a despertar desconfianza en los demás. Entonces, hablando de la confianza interior, que es lo que ustedes necesitan a todo aquí, porque están expuestos, yo los admiro profundamente, porque son retos personales y profesionales de altísimo calibre. Este es uno de ellos, pero de mucho aprendizaje. Y lo que aprendes en la academia nunca se te va a olvidar. Hay un antes y un después, y se los dije antes de que entráramos a la academia, los que íbamos a entrar. ¿Hace cuenta que van a salir hechos otros? ¿Ustedes me dicen si yo estaba mintiendo o no? Sí, en las pruebas. Me recuerdo que me lo dijiste. Antes de escribirlo en el hotel. Antes de la prueba. Me dice que incluso si alguien no está capacitado, que iban a haber cambios, que alguien no puede... Que cosas que sentían que tenían resueltas, iban a salir así como demonios que tenían guardados en los clósetes. O sea, si yo pudiera grabar mis palabras, porque sí lo dijo. Y yo los veía, y ustedes ya... Y ustedes saben que no... Cero diez. Les voy a decir exactamente lo que me ha pasado. Perfecto, me acuerdo. Incluso en el elevador, cuando íbamos contigo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahí nos ibas diciendo, sean sinceros y sean ustedes, porque aquí no hay diez. Íbamos Eric, iba yo, iba Hansel y Jesús. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Cuando ya... A mí me parece que el término confianza es muy grande. Hay veces que es muy malo tener tanta confianza. Y hay veces que es bueno, y hay veces que está muy bien confiado en el otro. O sea, me parece que es un término muy, muy, muy generalizado. Cuando uno está confiado no es bueno, y cuando uno tiene confianza está bien. Y cuando uno... O sea, se puede utilizar por un montón de cosas. Por eso, estaría bueno que por ahí entendamos el punto de vista y de dónde se mira la confianza. Vamos a hacer una cosita. Para que se vea... Sí. Yo creo que hay gente que de repente es como muy, muy confiada. Y después te dicen, me partió en el corazón, me partió por confiada, por crédula, ¿no? Pero una cosa es tener confianza en ti, y tener una confianza básica en los demás. Y la otra es ser crédulo, ser ingenuo. Y entonces cuando te pasas, pues sí te ven la cara, ¿no? Pero también es una lección decir, a ver, a ver, ya me estoy pasando, ¿no? O sea, esta persona está teniendo A, B y C actitudes conmigo, y yo sigo confiando, bueno, pues, ¿qué libro no estoy leyendo? ¿Por qué no entiendo? Sí. Va de la mano el querer y apreciar a alguien. Terminar básicamente con confianza. Y ustedes, para librarla aquí, todo este tiempo, han tenido que ejercitar un voto de confianza, porque todo lo que ustedes normalmente hacían afuera por sí solos, aquí o se los hacen, o están dependiendo, o sea, es un voto de confianza enorme. Han tenido que transitar de la desconfianza que lo hago. O confío, o me carga la fregada, porque ¿qué otra me queda? Yo quería hacer un ejercicito con ustedes, que es una tontada, pero es, quiero que se lo lleven como una sensación a la casa, para la de la comida. Quiero, ¿quién me ayuda a hacerlo? A ver, todos que estén fuertotes. A ver, mijín. A ver. Vente y Gustavo. Bueno, o Ron o Gustavo, cualquiera de los dos. Cuando te agarras así, yo no lo puedo hacer muy fuerte, porque traigo la mano lastimada. Pero cuando te agarras así, esto es, o sea, es muy fuerte esta posición, es muy difícil que te caigas, ¿ok? Entonces, ahorita quiero que se pongan cada uno de tus compañeros de espaldas. Y el chiste es de contar, Ron, tú pónganse, ¿eh? ¿Ok? Depende de ustedes, que yo no me lastime, ¿eh? Ahí les va. ¿Ok? Y si va a salir toda lastimada, casi. No, no, no. La barbilla de cristal. No, yo sí creo. Cada año. No, pero el micro no le va a pasar nada, porque ustedes se tienen que bajar. No tan abajo, porque yo creo que ahí es como un amortiguador, así. ¿Pueden hacer un amortiguador? No, no, está bien. ¿Ya está lastimado? La espalda va. En cuanto caiga así, no va. ¿Tienes el amortiguador? No, no, no. Me da igual. ¿Sí? ¿Seguro que usted se ve? Sí. Porque si no, no voy a casi caer. ¿Ahí? Sí. Entonces, ajá, no me dejen la que pase y la mando a la casa, please. Nomás para que pase ya primera. ¿Quién va? Ah. Te tienes que ir, amor. ¿Por qué? A cambiar. ¿Le puedo decir a qué va? Ah, ya sé que va ahí. Con tu chamar. Ya, tú. Ah, ya, tú. ¡Vájense! 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 Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, lo que voy a hacer yo, que es confiar. ¿Se los paso hacia enfrente? Sí, muy grueso. Yo quiero pasar, pero puedo ir volando al baño rápido. Sí, amor. Pasa, nada más de escuchar la explicación de cómo te tienes que dejar caer, porque no te vas a lastimar. Entonces, yo me voy a tirar hacia atrás. ¿Sí? ¿Ok? Pero me tengo que tirar súper derecha, con la espalda muy derecha, como si fuera una tabla. Tengo que pensar donde esté cayendo que soy una tabla. ¿Por qué así? ¿Por qué si no? Exacto. Porque si doblo la espalda me voy a caer. Ya está listo. Y ustedes amortiguan a la hora que yo caigo, caen conmigo. ¿Listos? Bien, listos. Una, dos, tres. La cabeza atrás. Ok. ¿Quién va? Venga. Ok. Te tienes que tirar, espérate tantito. A la de tres, y te tienes que tirar como tabla. ¿Confías? Confío. Una, dos, tres. ¡Yuu! ¡Bravo! Gracias. Ok. Pablo, ¿y qué? Vamos, pongo. Ay, Pablito, más cerquita. Más cerquita para estar chiquitito. No, no, no. No, esto me suena más corto el lugar, está lejos. No, no, no. No, no, no. Más chiquito. Pablito, tienes que tirarte con la espalda recta. ¿Quieres cambiar? Se siente durísimo, ¿eh? No, durísimo. Se siente durísimo. A ver, Malu, espérate, papi. A ver, amor, te voy a pedir un favor. Eres una tabla. ¿Tú crees? Sí. No a la mitad del camino te rajes, porque te vas a la cima en la espalda. Entonces, eres una tabla hasta que sientas los brazos de tus compañeros. Gracias, mi compañero. ¿Va? Ok. Como tabla, papi. Todo el tiempo, no te rajes a la mitad. No, sí, yo quiero que lo hagas. Tú confías. ¿Tú confías en Ronald de aquí? Espérame. Ok. Una. Como tabla. Una. Como tabla. Dos. Tres. ¡Yuuu! ¡Ah! ¡Ay, qué chido! Ay, yo, vamos. Bien, la vuelta, ¿eh? Ok. Una, dos, tres. ¡Es cerrado! ¡Yuuu! ¡Qué rico! ¡Perfecto! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! La de en tres, a la de tres. ¿Es una medida? Depende. Las nalgas son muy grandes. Así, para una malometra le doy mal baño. Ok. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Yuuu! ¡Qué rico! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ok, aguántense aquí, ¿eh? Yo también. Pero déjalo caer rico, ¿eh? Ok. Uno, dos, tres. Eso, eh. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Viste cuando estuvié? ¡Cállame del cielo, no! ¡Ay, Manuel! ¡Ay, me da cosa! Como tablita, ¿eh? Ok. ¿Ok, listos? Chavos Una, dos, tabla, eh Una, dos, tres ¡Eso! ¿Bien? Sí, ok ¡Venga, chiquita! Como tablita, todo el camino, ok Una, dos, tres Dos libros pesan ¡Ah! ¡Qué falta! ¿Ya? ¡Mami! ¡Venga, teníamos! Ah, claro, a ver, agárrense Agárrense de las manos Listo, Gil Nada más tienes que amortiguar El chiste es que esto es un amortiguador Así, cuando a la media que cae, no lo... No, caen con él, ¿ok? Eso es mi compas Ya, así ¡Una, dos! ¡Eso es mi compas! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡La presa no! ¡Ya te pierdo! ¡Me caí en el hitero! ¡Cállate con esta sensación de confianza! ¡No! ¡Ya ves! ¿Qué haces contigo? Bueno, flota... ¡Ahorita! ¡Vamos para mí! ¡Ya te pierdo! ¡Me caí en el hitero! ¡Eee! 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 ¡Ahí está! ¡Dame 5! ¡No!